Bienvenido al hotel, Jaspi. Parece que tienes un problemita. Ay, este pendejo, ¿por qué todavía estás aquí? Para entretenerme. Vine aquí porque me encanta ver almas derrochadoras luchar por lograr algo significativo y fracasar espirituosamente. ¿Cómo lo estás haciendo justo ahora? ¡Buen trabajo! Y aquí está Alastor, el egocéntrico pedazo de mierda que... ¡Ah! ¡Ah! Mejor ni lo intentes, queridita. Esta cara fue hecha por la radio. ¡Ya basta! No me importa quién o qué demonios eres, te vas a quedar aquí y harás que esto funcione. Porque no será tan entretenido vigilar un hotel vacío, puto imbécil. Sí, es justo. Te diré una cosa. Hagamos un trato. ¿Crees que soy tan tonta como para hacer un trato con un demonio como tú? No te voy a pedir tu alma, es un simple trato. Haré esto por ti, si tú no me pides involucrarme con esta frívola tecnología televisiva, nunca jamás. De lo contrario, Charlie puede volver al mismo hotel vacío de siempre. Tú eliges. Ah, está bien. ¡Empecemos! ¡Muy bien, todo el mundo! ¡Hagamos el mejor comercial, putas! ¡Muy bien, todo el mundo! ¡Muy bien, todo el mundo!